Uno de los aciertos más grandes de esta administración es la creación de la Unidad de Desarrollo Sustentable, que desde su inicio ha abierto un diálogo muy interesante con diferentes actores y protagonistas de nuestro entorno, con otros académicos, con investigadores, con gente de empresa, con ONGs, es decir, con todos los sectores. Una administración preocupada por el tema de la energía sustentable, de la energía limpia, donde los logros quizá no son solamente visibles, sino también hay logros que nos permiten mirar hacia el futuro, a planes de mediano y largo plazo, pues me parece que es uno de los grandes logros de esta administración. Segundo informe de resultados, Mauricio Vila, Ayuntamiento de Mérida.